Hola, ¿qué tal? Soy Jared y bueno, el día de hoy vamos a resolver algunas dudas que ustedes me han dejado en uno de los vídeos anteriores. Así que, una vez dicho esto, vamos a darle. Quizá algunos de ustedes estén preguntando que si estoy dentro de mi casa, ¿por qué carajos estoy usando una chamarra? Y bueno, es porque hace alguito de frío, ¿eh? Pero bueno, ese no es el punto, solo se los digo por si estaban con el pendiente. Ahora sí, vamos a comenzar con la primer pregunta. Permítanme. Listo. Bueno, Gaspar Vicente dice, primero. ¡Eh! Yeah, eres el primero y mira, estás abriendo esta sección, amigo. Ahora sí, pasemos con Jason Ochoa. Y dice, Jared, ¿qué hiciste con tu Huawei Ascend G610 y qué móvil tienes actualmente? Salúdame en un vídeo. Obviamente, Jason, te mando unos cordiales y grandísimos saludos. Lo que pasó con el Huawei Ascend G610 fue que lo vendí. Así que, bueno, es que ya como adquirí el Huawei Gplay Mini, que esto también viene aquí en tu preguntilla, que es obviamente el que tengo aquí. Así que, bueno, eso fue lo que pasó con el Huawei Ascend G610. Ya no lo poseo, no está en mis manos, no está en mi poder. La siguiente pregunta es de Luis Mario Castañeda Ábalos. ¿Qué edad tienes y a qué te dedicas? Saludos. Te mando un gran saludo también a ti, Luis Mario. Bueno, recientemente cumplí 22 años y pues lamentablemente no me felicitaron. Me acabo de acordar. Qué mal. Pero bueno, continuemos con esto. ¿Qué más? ¿Qué más decía? ¿A qué me dedico? Bueno, actualmente estoy estudiando la universidad. A eso me dedico. Ahora, Saúl Luna. ¿Podrías enseñar a rotear un Galaxy Note 3 T-Mobile? Saludos. Me gusta mucho tu contenido, amigo. Hey, muchas gracias, Saúl. Qué bueno que te agrade mi contenido. Y bueno, sí podría, pero no lo sé. Ah, no es cierto. Obviamente, mira, aquí en la descripción, ya sabes, tú bajas aquí donde está el videíto, ahí abajito, en la descripción te voy a estar dejando algunas páginas a donde tú puedes ingresar y puedes rotear fácilmente tu Note 3. ¿Vale? Ahora, continuemos con Luis Mario Castañeda Ábalos. ¿Qué tan lejos quieres llegar con tu canal? Bueno, mira, esa es una pregunta bastante interesante. Quiero llegar, pues, que mi contenido sea visto, obviamente, por muchas personas, ya que, bueno, uno de mis propósitos es que yo les deje algo bueno en estos... Bueno, con esto del contenido que estoy realizando, como en la pregunta anterior, que decía que le gustaba mucho el contenido de mi canal. Pues, bueno, esa es una de las principales metas y hasta donde quiero llegar, entre más gente... Bueno, a cuanta más gente ayude, disculpen por que me acabo de trabar, ¿sí? Ah, pero a cuanta más gente yo ayude, eso estará, la verdad, súper bien y súper cordial y eso me va a hacer sentir así como que genial, ¿no? De que, ay, qué bueno que les agrada el contenido, qué bueno que aprendan gracias a todo esto. Y quiero llegar, pues, para la más gente posible, para que accedan al contenido, aprendan cosas nuevas y los ayuden. Continuamos con Alexis Martínez. Jared Flores, oye, ¿cómo editas tus videos que subes a YouTube? Saludos, Jared. Bueno, los edito muy hermosamente, pues, ya sabes, no hay... Bueno, ya fuera de broma, obviamente, pues, no... Bueno, como ustedes pueden apreciar, no meto mucha edición en los videos. Por ejemplo, que si meto imágenes en un video como este, ¿no? Que estoy hablando, obviamente, no ando metiendo imágenes por aquí, por allá o cosas así. No muchos efectos, no muchas transiciones. Así que, bueno, estoy utilizando un programa, no recuerdo cómo se llama, pero el nombre lo voy a estar poniendo por acá, de ese programa. Bueno, ese me ha ayudado bastante. Bueno, como yo no tengo una PC tan potente, no soporta programas de edición así súper geniales, como, por ejemplo, me agradaría editar con Adobe Premiere, pero, pues, lamentablemente mi PC no soporta ese programa. Así que tengo que editar con este y me... O sea, me encanta. Ya sabes, este... También, como puedes apreciar, hago algunos otros videos de temáticas, así de, obviamente, de información, de tecnología, con el cual meto algunos pequeños fragmentos de videos, imágenes, y a eso sí les agrego un poco de transiciones, algunos efectillos, pero bastante sencillitas. Así que, bueno, si no tienen alguna PC potente, les recomiendo bastante este programa de edición. Continuamos ahora con Andrés Aguilar. ¿Cuándo actualizarás el... Ah, no, perdón. ¿Cuándo actualizará el Motorola Moto G 2014? Un saludo, crack. Bueno, Andrés, lamentablemente, no... Bueno, no hay esa información de la fecha exacta. Aparte que, bueno, no sé de qué país seas, porque ya sabes, como esto, varea, depende de dónde vivas, obviamente, en cada país, y eso sí que, pues, no hay una información exacta. Ni siquiera Motorola sabe. Ahora, Jair Martínez Martínez. Jared, ¿qué juegos tienes en tu móvil? ¿Y qué te motivó a hacer videos? Bueno, vamos a contestar esta primer pregunta. ¿Qué juegos tengo en mi móvil? Mira, yo estoy un poco enviciadillo con Agario. Ya sé, está un poquito pasado de moda, pero a mí me sigue agradando bastante. Es un juego de Agario, ahí ando, pues, dándole a tope, a tope, a tope. Súper cordial. Me gusta bastante. También juego mucho Asphalt 8. ¿Qué otro jueguillo? También tengo uno llamado... Bueno, también juego el de Leos Fortune, que está muy genial ese jueguito. También juego bastante el de la UFC. Y hay otro juego muy genial, que es bastante adictivo. Es algo así como Hermitred Dash, más o menos. Pero, bueno, está muy genial, que se llama Give It Up. Así que se los recomiendo, bueno, se los recomiendo mucho ese juego. Ahora, tú mismo preguntas. Otra pregunta. ¿Cuándo va a salir la actualización al Samsung Galaxy Grand Prime? Bueno, no, la verdad no sé si este móvil se llegue a actualizar. Y si es así, pues, también no hay una fecha exacta. Aparte que, pues, no dejas de qué país eres. Y no sé si eres de... No sé, de México, de la India o cosas así. Pero, pues, no. No se sabe. Hay algunas firmas, bueno, en este apartado que a veces dice, ¿no? Nada más es un ejemplo que el 20 de febrero se va a actualizar a Lollipop, tal móvil, a Marshmallow, tal móvil y así. Llega esa fecha y lamentablemente retrasan las actualizaciones. Así que, bueno, aunque en las páginas oficiales puedas ver alguna fecha concreta, pues, muchas, la mayoría de las veces no actualizan durante esa fecha ya que tienen algunos problemas y esas cosas. Bueno, espero te haya ayudado mi respuesta. Ahora vamos con Yosafat Robles del Mazo. Yosafat, agradable nombre, ¿eh? Jared, ¿cuál fue tu primer celular Android? Saludos desde México. Eh, genial. Yo también soy de aquí de México, compatriota. Uh. Ajá, bueno, mi primer móvil Android fue un LG L5. Y, bueno, a la fecha, ahí, bueno, aún tengo uno. Y, pues, sí, estaba bastante chistosito, bastante agradable. Obviamente, pues, sí, tiene muchas carencias y así. Pero, en ese tiempo, en verdad que me encantaba. Yo lo sentía así, súper grande ese móvil. Pero, bueno, eso ya es otra historia. Continuamos con Santiago Quintero Tapasco. Jared, ¿con qué cámara o celular estás grabando tus videos? Bueno, un saludo. No me pediste un saludo, pero, pues, yo te mando uno, Santiago. Y, mira, bueno, yo no tengo tampoco una cámara profesional, así que los videos que estoy grabando, por ejemplo, mira, ahorita mismo estoy grabando con el Honor 4X. Y, bueno, aquí tú puedes apreciar la calidad, que sí es bastante decente y más que aceptable, obviamente. Ajá, grabo con este Honor 4X. Solía grabar también con el Motorola Moto G de segunda generación y también algunos videos los grabo con el Huawei G Play Mini. Así que, estos son mi salvación. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué cosas! Ahora, bueno, Jonathan Ojeda. Jared Flores, ¿tendrá actualización el Huawei G Play Mini? Saludos, me gustan tus videos, grandes saludos también para ti, Jonathan. Y mira, este, de acuerdo a Huawei, se iba a actualizar este Huawei G Play Mini y al parecer ya se liberó la actualización en la India. Ahora, nos toca esperar a que llegue a nuestros respectivos países. A mí aún no me ha llegado la actualización, así que, bueno, también me toca esperar. Continuamos con Sophie Love 10. ¿Cómo te imaginas en 10 años? ¡Ajajajaja! Saludos, atentamente, Brents. ¡Ajajaja! Hola, Brents, ¿qué tal? Mira, dentro de 10 años, me imagino, bueno, en ese entonces tendría yo 32. Me imagino, pues, un padre de familia ya que, con una mujer a mi lado, también con hijos, ya teniendo mi propio hogar. O sea, pues ya sabes las cosas principales, desenvolviéndome súper cordial en mi trabajo, en lo que hago, destacable en ese sentido, una buena persona, espero que, bueno, ya haya tenido bastantes experiencias y así adquirir, obviamente, bastante conocimiento. Ir aprendiendo muchas cosas nuevas y también enfocarme y no dejar nada, bueno, el apartado de la tecnología, ya que es algo que a mí me apasiona bastante. Así que, bueno, en ese entonces estaré dentro del mundo de la tecnología también con los seres queridos a mi lado, una buena comunicación entre todos nosotros, ya sabes, no dejar de visitarlos, de frecuentarlos, que ellos me frecuenten a mí, bueno, es así como me imagino y así me encantaría que fuera de verdad y también, bueno, que no me falte nada, ¿vale? Quizá que tampoco me sobre y así, pero o sea, que no me falte lo esencial, lo básico, estaría muy genial. Un saludo, Brents. Continuamos con LS ¿por qué mi Huawei G playa mini, obviamente, G play mini, no se actualizó al Lollipop? Bueno, esto ya lo mencioné anteriormente, que ya se ha liberado la actualización, nada más falta a que llegue a tu respectivo país, porque no sé de qué país eres. Ahora sí, bueno, José Zamorano, ya les da una pregunta, ¿qué smartphone es mejor, Huawei G play mini o Moto G 2? Excelente video, sigue así. ¿Y por qué? Muchas gracias, José. Bueno, mira, entre estos dos, como te digo, pues obviamente los puedo tener en mis manos, así uno a uno, si me dieran a escoger, obviamente escogería el Huawei G play mini, porque bueno, en cuanto a la cámara trasera, es mejor, en cuanto a la cámara frontal, es mucho mejor aún. La potencia, lo he probado en ambos equipos, algunos juegos pesados, y al Moto G de segunda generación, como que le cuesta un poquillo, obviamente se los corre, pero igual le cuesta o no corren con tanta fluidez como en el Huawei G play mini. Aparte de esto, bueno, la batería es algo muy importante también, ya que en Moto G de segunda generación, pues la verdad, su batería es muy escasa, y bueno, al final del día, pues sí, llegó prácticamente así como que hace falta, ¿sabes? Y en el Huawei, perdón, en el Huawei G play mini no es así, ya que la batería le dura más que suficiente. Ya sabes, un día y medio, por ahí así, está muy bien la batería en este aspecto. Continuamos con Lobe Snow. Graciasito. ¿Cómo pusiste el filtro en este video? Bueno, en un video anterior, yo, bueno, en el que yo les pedía a ustedes que, bueno, dejaran las preguntas para realizar este video que estoy haciendo ahorita. En ese video estaba grabando con el Huawei G play mini y chécate, estaba grabando con la cámara frontal y se ve bastante bien. Así que bueno, el Huawei G play mini así como el Honor y todos ellos tienen un apartado de filtros donde pues tú puedes poner filtros, obviamente, ya sabes, no sé, un color sepia, un color así como que muy brillante, muy saturado, etc. Así que, así fue como metí el filtro. Continuamos con Eli Oviedo que dice ¿Cómo hacer para que Tweet Util deje de publicar en Twitter? Bueno, pues, ¿Quién te manda Eli andar metiéndote a esas cosillas que son innecesarias? Pero bueno, mira, la verdad, yo nunca he usado este programita, así que no sabría decirte de alguna manera. Lo siento Eli, pero te mando un gran saludo. Continuamos con Francisco Méndez que dice así Jareth Oye, ¿Con qué puedo limpiar el lente de una cámara y cómo le hago para que no se ensucie mucho? Saludos. Mira, Francisco, para limpiar el lente de una cámara puedes ir a una tienda ya sabes donde vendan objetivos y ahí regularmente venden es como una tipo pluma donde de un lado bueno, de un lado de la pluma tiene una especie como de brochita así ya sabes con pelillos súper suavecitos y del otro lado de esa pluma tiene un es como un pincel así bueno sale obviamente lo sacas y es como un pincelillo ahí que es de fibra de carbón ok así que bueno con ese tú vas a limpiar y eso sirve principalmente por si dejas algunos dedos o huellas ya sabes marcadas ahí en la lente de tu respectiva cámara bueno ahí con lo que te acabo de mencionar eso es fácilmente de quitar ahora si solo es como que un poco de polvillo y esas cosas puedes utilizar pero por ejemplo si usas lentes o si alguien usa lentes pues bueno también te puedes encontrar con esta como telita que es bastante suave ya sabes así como de seda y con esta también te va a servir bastante para limpiar el lente de tu cámara porque pues no le va a hacer ningún daño ok pero eso sí asegúrate de que no tenga granillos de arena o algo así porque si le pasas algo se te va a rayar ok así que bueno espero que tomes ese consejo yo te lo recomiendo es así como limpio el lente de bueno una cámara que tengo que es la Sony DSC H400 y me sirve bastante bien ahora continuamos con Ángel Germán dice tu voz tiene algo de edición Ángel Germán como crees obviamente no edito mi voz de ninguna manera la que estás escuchando ahorita es así como suena yo ya sé que tengo la voz algo gruesa quizá algo molesta para tus oídos no lo sé quizá agradable pero ese es el punto que no edito la voz de ninguna manera y no lo haré bueno a menos que la ocasión lo requiera y eso para ser algo gracioso pero pues no no lo necesito así que bueno hasta aquí las preguntas del día de hoy ustedes aquí abajo en el apartado de comentarios dejen si tienen alguna otra duda o algo así y el próximo día sábado estaremos realizando otro video para responderlas ¿vale? así que espero que les haya ayudado y si es así no se olviden apoyarme con un like ya saben espero que les haya agradado bastante también pueden suscribirse y compartir el video ustedes son bienvenidos y bienvenidas a esta comunidad mis redes sociales también se las voy a estar dejando abajo en la descripción para que vayan y me sigan ahí por ejemplo con algunos chicos y chicas de por acá también me han realizado algunas preguntas por Facebook o por Twitter y por ahí bueno mantenemos algún pequeño contactillo y así así que bueno no tengan miedo de seguirme en mis redes sociales y preguntarme lo que gusten ok si caben mis posibilidades yo los voy a ayudar así que bueno ya no voy a alargar tanto esto porque creo que ya hablé bastante así que nos estamos viendo en un próximo video chaito buena vibra fin chaito 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 chaito